Es mucho mejor ese... Sí, tienes rastro. Ya ves, te lo digas. Sammy, estés donde estés. Mamá es una belleza. Me iré al infierno. Otra vez. Debería hablar con él. Papá está siendo mi papá, John. No eres tú. ¿Qué tiene contra mí? Él ha estado así cuántos años. Solo está protegiéndome, es todo. Él no quiere que... ¿Qué? ¿Que vivas con un mecánico? ¿No? ¿De una familia de mecánicos? No. Ey. Yo te amo. Exactamente por lo que eres. Ahora vuelvo. ¿Por qué está siguiéndonos? ¿Estás loca? Nos ha seguido desde mi casa. No sé de qué me hablas. ¿Ah, no? Oye, ¿qué tal si hablamos de esto? ¡Suéltame! ¿Eres cazadora? ¿Eres cazadora? ¿Te veo mañana? Sí, tienes suerte. Dean, ¿verdad? No sé si debas pasar. Confía en mí. Todos somos cazadores, ¿no? Somos prácticamente una familia. El asunto es que mi papá es un poco... Tengo que conocerlo. ¿Has oído de él? No lo suficiente. Así que eres cazador. Dime algo, señor cazador. ¿Matas vampiros con estacas de madera o con plata? Ninguna. Les corto la cabeza. ¿Ya pasé su prueba? Sí. Ahora, fuera de mi casa. ¡Papá! No confío en otros cazadores, Dean. No quiero su ayuda. Ni que rodeen a mi familia. Ya basta, Samuel. Es un cazador. Que pasó tu examen y ahora yo lo invito a cenar. ¿Tienes hambre? Mucha. Bien. Soy Diana. Te presento a mi esposo, Samuel. Y ahora lávate. ¿Samuel y Diana? ¿En serio? ¿Primera vez en Lorenz, Dean? Bueno, vine hace tiempo. Todo ha cambiado. Creo. ¿Estás por trabajo? Sí, tal vez. ¿Eso qué significa? Tampoco confío en otros cazadores.